Bienvenidos a mi canal, pues aquí tengo las uñas retiradas de mi set anterior y lo primero que vamos a hacerlas, yo ya he separado para atraer las cutículas, he quitado los padrastillos de los lados y lo primero que vamos a hacer es echar de preparador, que es para que se quite el brillo natural de la uña echamos preparador por todas las uñitas con un poquito basta luego usaríamos primer, que es el primer, el primer es como un pegamento que hace que se pegue el gel con tuña natural y se agarre bien, no importa usar mucha cantidad, con un poquito basta, cogeis un poquito y echáis por las uñitas más no es mejor, con lo justo basta y luego dejamos secar 30 segundos y ahora lo que vamos a aplicar es la base yo uso esta base de manicura 24, la base híbrida, que la compro en la web de manicura 24 va súper bien porque tiene vitaminas y no te queda la uña como endeble, debilitada, a mi me gusta mucho entonces vamos a aplicar una capita de todas las uñas con que coges un poquito del esmalte, te sirve para las 5 uñitas, no importa ir mojando todo el rato con un poquito basta yo repiso este paso dos veces, o sea una vez lo he secado en la lámpara 30 segundos vuelvo a darle otra mano de base para que quede bien, como que digo yo, bien endurecida la uña pero bueno, si no lo queréis hacer, pues no importa que os la hagáis y yo lo meto 30 segundos en lámpara esperamos a que se seque y repetiría el proceso dos veces una vez que hemos sacado la mano de la lámpara pues yo lo que hago es retirar el exceso de la base esta base no importa retirar el exceso, pero a mi me gusta retirarlo porque si no siempre el líquido luego, el color que des, como que se va para los lados bueno, pues ya la tendríamos limpita y ahora vamos a hacer nuestra manicura francesa yo voy a aplicar el French Cover, que es un rosita muy bonito para tapar las imperfecciones y sobre todo cuando está limita queda mejor, también de manicura 24 y vamos a darle pues una capita fina por toda la uña daremos dos capas y vamos a hacer lo mismo que la base, le doy dos capas pues aquí voy a hacer lo mismo, le daré dos capas de la base y capas muy finas intentar no llegar a la cutícula si tocáis pues lo retiráis con un palito de naranjo, no pasa nada luego sellamos bordes y ahora voy a retirar el exceso con un palito de naranjo el exceso que haya por aquí por los bordes lo retiro con el palito de naranjo esta es la primera capa y así le daríamos dos capas vale pues así quedaría con las dos capitas del French Rose de manicura 24 quedaría un rosita muy bonito la verdad y ahora voy a usar el blanco este de Endet que me gusta mucho que es el 1032 se ve aquí 1032, bueno no se ve mucho pero lo digo es el 1032 lo he metido en este vasito y he cogido un pincelito que tiene un puntero y así va muy bien para hacer la francesita entonces vamos a empezar a hacer la francesita, yo la voy a hacer finita porque como es esmaltado semi permanente pues no la voy a hacer muy gorda no es como si fuese unas uñas de gel me hace finita porque ya digo que yo cuando hago una la meto 10 minutos en la lámpara uva porque si no que pasa que el blanco como me está pasando en este caso se me está yendo para los lados entonces voy a meterla 10 segundos y continúo luego con el segundo dedo porque si no lo que os digo que cuando ya estáis aplicando la cuarta uña de blanco todas las demás se os ha corrido entonces yo tengo una lámpara que es combinada que tiene 10, 20, 30 segundos que aquí arriba os dejaré un vídeo por si queréis ver la lámpara y entonces pues no no se te va a correr luego el otro blanco y luego ya cuando tengas todas las manos pues le metes 30 segundos y ya está y te queda perfecta la mano y aquí aplico otro blanco lo pongo 10 segundos y así con todas las uñas bueno pues así quedaría las uñas cuando ya me he hecho la línea con la francesa como veis es muy fácil con este punzón pues me he ido haciendo la línea así infinita y me he aplicado el top coat porque ahora me quiero poner una pegatina voy a elegir estas de aquí voy a elegir un corazón de estos de aquí y lo voy a poner y luego me volveré a aplicar otra capa de top coat ves cojo el corazón me lo aplico aquí en la uña veis como quedaría el corazoncito ahí puesto y ahora me voy a poner otro aquí en la uña gorda en la uña gorda me voy a poner un corazón y una luna que es esta luna de aquí lo pongo así lo aprieto bien veis tengo un corazón y una luna y aquí otro corazón así se verá muy bien en la luna y ahora me voy a aplicar top coat yo tengo este de manícura 24 que es el base and glows y voy a poner top coat por todas las uñas para sellar bien las pegatinas y para sellar ya la finalización del trabajo intentar no dar atrás con la cultícula para que no se levante el trabajo luego sellar bien los bordes no importa poner mucha cantidad porque si no también es contraproducente con un poquito de top coat basta como yo digo siempre más no es mejor así en capas finitas me he sellado ya todo y ahora lo seco 60 segundos en la máquina y le daría otra capita de top coat bueno chicas pues así estaría terminado las uñas le he aplicado este aceite por todas las manos de X-Gel quedan súper bonitas y ahora voy a girar la cámara para que veáis el trabajo terminado porque está con la cámara delantera que no se ve mucho perdón con la trasera y voy a ponerlo en la cámara principal vale pues venga pasamos a la otra cámara para que veáis como ha quedado la manicura francesa que es súper fácil de hacer como habéis visto si tenéis los productos adecuados chicas pues así como podéis ver es como ha quedado la manicura francesa es muy fácil de hacer aquí he puesto el corazoncito y aquí lo que no se veía antes queda el corazón y la luna a ver si puedo enfocar mejor ahí se ve un poquito y nada pues sería así la manicura francesa terminada como veis es muy sencillita y es muy fácil de hacer y quedan las manos pues muy finas con todos los productos de manicura 24 que yo tengo pero bueno vosotros por los que tengáis pues nada espero que os haya gustado como se hace la manicura francesa que es muy sencilla y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí adiós él a a a a a ¡Suscríbete!